Arriba bien parado, Rodrigo, centro de Ramos, marca Indio, penal para el Once Caldas, de Ney, penal para Once Caldas, yo tengo mi duda, igual me quedé, para mi era no cobrable, pero el Aduro estaba allí y sin dudar cobró penal para Once Caldas. Qué manera de arrancar el partido, al minuto de juego, para observarlo, yo veo a Ney, enseguida te dije, epa, lo vi a Ney yendo de manera exagerada contra el físico del adversario, desentendiéndose en la pelota, al límite de la agresión me dio la sensación. En la reiteración vamos a ver si fue una exageración por parte del árbitro o si efectivamente acertó el árbitro mexicano. Es toda una demostración de autoridad por parte del árbitro, a ver, quizá hay que ponerlo un poquito antes, ahí, a ver, para mi no es eso. Se desentiende la pelota, salta, son de esas jugadas en las que miden los defensores a los delanteros y después me aseguran que no van a saltar. Yo no veo un desprendimiento de brazo, no veo alargar el brazo más que la cuenta, que un apoyo. Lo que pasa es que lo carga por detrás, le pone el brazo en la nuca, si no ponemos ahí Garfino... ¿Cuántos penales vio que se puede hacer? No, por eso digo, si no ponemos... Perdona que no venga en su terreno, licenciado. Es que es otra vez, es que es otra vez, es otra vez. Si no ponemos a Garfino, puede haber argumentos para uno y otro lado. Lo cierto es que si no es el final, tenemos un partido con muchísimos. Sí. ¿Verdad que luego mantener su criterio? Vamos a ver si lo hace. Núñez para acomodarla, Juan Pablo. Hubo tarjeta amarilla para Ney en la jugada de infracción, primer amonestado del partido. Llega Núñez. Inhala y exhala. Núñez. A lo Tevez. Núñez. ¡Gol! 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 ¡Gol de once caldas al palo derecho del arquero Muriel, que adivinó la intención, pero no pudo detenerla, mostrando la camiseta al viento y a la gente. Núñez, el paraguayo, once caldas, gana uno a cero a los tres minutos de partido. Bueno, le pegó con mucha precisión. Si no hubiera tenido esta precisión, el arquero se hubiera quedado con el remate. Va muy esquinado. Alcanza a cachetearla, Muriel. Pero Núñez es un jugador de mucha experiencia. A lo Tevez, decía el bambino. Porque, claro, pegó esa carrera dando alguna vuelta previa. Que en Tevez muchas veces se traducía quizá en alguna duda. Aquí le dio con mucha precisión y es el uno a cero. Para once caldas se viene un partidazo en frente. Ahí uno de esos rivales que tranquilamente puede dar vuelta a esta historia. Veremos qué hace once caldas, cómo lo administra. Se viene Ramos. Otro centro para que la busque Beltrán. Llega Muriel. Está con todo el once. El arranque del partido contra Inter, Juanjo. El penal fue sobre Beltrán. Y ahora Beltrán vuelve a contraanticipar al marcador central de Inter. Veremos cómo administra esta diferencia once caldas. Porque había un plan de juego que rápidamente se castoca para uno y otro lado. Veremos qué es lo que ocurre. Oscar por la franca derecha. Lo marca Álvarez. Sigue Oscar. Rebota en Álvarez. Corner. Dígame la repercusión en el banco. Con Pompilio Paz y sus hombres en el banco después del gol del once. Juan Pablo. Muy buenas. Y ambas modificaciones con respecto al equipo que terminó jugando el último torneo colombiano. Algunos jugadores se fueron, otros llegaron. Muy buen trabajo de ese entrenador. La pincha para que vaya Oscar. Penal. Penal. Sí, señor. Penal para Inter. Penal contra Oscar. Va a ser un partidazo penal para el equipo de Brasil. Le pegará Andrés o le pegará Damião. Dejá con la tarjeta. Dejá con la tarjeta. Dejá con la tarjeta. Mirando la pelota que se iba. Lo toca involuntariamente abajo y lo hace a caer al rival. Y ante la carrera desesperada del rival. Ahí, ¿ves? Se termina enganchando. Eso es caro. Un picado. Sí, sí. Con Casierra. Va a ser D'Alessandro el iniciador del remate. De zurda buscando el empate. Un gol del Inter acá. Y da el plus de visitante. No es que valga doble. Insistimos siempre. Pero es un plus agregado que vale y pesa. Si es que convierte a D'Alessandro de penal. Llega D'Alessandro. Busca el empate del Inter. D'Alessandro. Gol. Gol. Del Internacional de Porto Alegre. D'Alessandro. Un gol que valdrá mucho. Por ahora empate y pasa. A la próxima ronda. D'Alessandro de penal Inter 1. Once Caldas 1. En Marisales. Partidazo por ahora. Tiene mucha jerarquía D'Alessandro. Vos fijate. Le mira el arquero. Mira la pelota último momento. Elige. Ya tenía definido el destino de su remate. El arquero un palo. La pelota al otro. Están uno a uno. Se despeja la posibilidad de los penales. Apuntaba con un pase errático a costa. La va recuperando D'Alessandro. Tiene todo el terreno para liquidar el Inter. Está obligado el equipo del blanco blanco. D'Alessandro que es el once Caldas. Klover que acompaña por la banda izquierda. Centro para D'Alessandro. Tinga. Golazo. Gol. Gol. Tu Inter de Porto Alegre. Tinga. Una jugada espectacular. Uno, dos, tres, cuatro. Tocas del sacro. Tinga arrancó con Klover. La culmina. El rastafari. Tinga. Golazo. Y arriba se pone el Inter para clasificar seguramente. Va a ser difícil que lo emparde. Dos para el Inter. Klover uno para el once Caldas. Ahí se rompe la jugada. Como la baja de pecho el centro de Klover. La baja de pecho Oscar y rompe absolutamente todas las previsiones. D'Alessandro que llega libre por la izquierda. Tiene mucha gente que llega y llega bien. Tinga llega libre a la definición quitándole el papel de boleador al hombre que le pagan para eso, que es Leandro Gamiado. Le sobró gente en esta acción a Inter de Porto Alegre. Y con tanta autoridad manejó el contragolpe. ¡Gamiado! Perdóname que lo vio adelantado el arquero Martínez. El capitán se salvado. El once Caldas. ¿Se acordaban, bambino, que decíamos luego de... Marito González, Casierra, el paraguayo Núñez, del Valle, al arco, a ver o no. González, del Valle, González, buena pared, Pajoy, qué buena jugada, se mete en el área. ¡Gol! 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 De once Caldas, Marito González clava el empate a tiempo. Momento clave. Dos a dos, gran jugada, gran pared y gran gol de Marito González. Dos a dos. ¡Qué partido tenemos, eh! Cuatro goles en 24 minutos. Y me parece que la pelota termina desviándose en el marcador central indio. Sí, y lo descoloca al arquero Muriel. Esto no hace que le tengamos que quitar mérito a Mario González. La figura del partido de ida. El encuentro es realmente electrizante. Cada vez que llegan al marcado, mérito para once Caldas de no desesperarse, de llegar con la pelota contra el piso, tal cual la filosofía que pide Mario González. El hombre que educa con el ejemplo. ¡Qué bien juega el 19! Ataca y ataca el blanco blanco, le cita dos goles más, el once para pasar. Que no le haga ningún golito.